Dar a cada uno lo suyo. Cuando hablemos de otros, diré lo mismo que voy a decir del gobierno. Me parece una absoluta irresponsabilidad que, viendo lo que estaba ocurriendo en Italia, se mantuviera la manifestación feminazi del 8 de marzo, para que la señora Montero y todas las demás tuvieran su juerga y su día de exaltación del feminazismo y de la persecución del hombre y de la criminalización del hombre, que en eso han convertido por desgracia el feminismo y el loable fin de la igualdad entre hombres y mujeres, que son cosas muy distintas. Y eso es lo que pretendían, y que Irene Montero pudiera presentar su famosa ley de libertad sexual que tiene una inutilidad absoluta en términos legales, etc. De eso se trataba, de su megaacto propagandístico. Y por otra parte, lo que hemos conocido hoy que ha publicado el diario El Mundo, de que ya en torno al 28 de febrero la Comunidad de Madrid estaba pidiendo tomar medidas que el gobierno de la nación no veía necesarias, me parece otro ejemplo más de irresponsabilidad absoluta. Dentro de toda España, si bien es cierto que hay otras partes, con mucha capilaridad, con mucho desplazamiento de personas, como pueda ser Barcelona, como pueda ser Valencia, como pueda ser el País Vasco, sin lugar a dudas, pero la región de España que más movilidad tiene y que más interconexiones internacionales tiene, por razones económicas, turísticas o de cualquier otra índole, es Madrid. Y se veía venir lo que estaba pasando en Madrid. Y al final, o mucho me equivoco, o la solución más efectiva que se podrá tomar, como bien decías tú, es que los ciudadanos permanezcan en casa, pero mucho me temo que como hay bastante persona irresponsable, sea necesario, por un lado, cerrar toda la Comunidad de Madrid y, por otro lado, cerrar todos los municipios de Madrid. Y que todas las personas permanezcamos dentro de nuestros propios municipios, porque una de las particularidades que tiene la Comunidad de Madrid es que hay mucho movimiento intermunicipal, entre municipios, no solamente de los municipios colindantes de Madrid hacia la Ciudad de Madrid, sino también hacia otros muchos municipios.